Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Se viene la rotación en River. En el partido de este domingo ante Huracán, nos vamos a encontrar ante la misma situación que le habría ocurrido contra Colón por la primera fecha del campeonato local, la cual cayó en el medio de la serie con argentinos por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el duelo frente al Sabalero, el millonario preservó a varios de los futbolistas para el certamen continental. Después de la goleada, frente a Lanús, solo resta saber cómo será la rotación que planea realizar el muñeco, aunque espera que se cambie prácticamente todo el equipo. De esta manera, y más allá de que todavía no está confirmado, River podría recibir al Globo con la siguiente formación. Franco Armani en el arco. En el lateral derecho, Alex Vigo. La dupla de centrales, Jonathan Maidana y Javier Pinola. Por el lateral izquierdo, Milton Casco. En el medio, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, José Paradela. Y arriba, Julián Álvarez, Federico Girotti y Benjamín Rolaise. Otro jugador que se va de River. Las divisiones inferiores de River son una gran cuna del fútbol mundial. Y en la reserva, muchos de los juveniles se convierten en figuras y son seguidos por clubes que buscan sacarlos a préstamo. Así es el caso de Santiago Montiel, el primo de cachete, y lateral izquierdo de la reserva del millonario, que se irá en condición de cedido. El zurdo de 20 años fue una de las grandes apariciones de la reserva en este último campeonato. Y a punto de cumplir 21 años, el marcador de punta quiere empezar a sumar minutos en la primera división. Y por lo menos en el corto plazo, eso no ocurrirá con Gallardo, porque encima suyo están Fabricio Enchileri y Milton Casco. El destino de Santiago será Rosario Central. El canalla lo viene siguiendo hace un tiempo, y al ver que en la reserva perdió la titularidad en manos de Felipe Salomoni, aprovechó para tentarlo y seducirlo con jugar en el plantel profesional. Montiel tiene contrato en River hasta el 30 de junio del 2023, por lo que se irá a préstamo. Aún resta definir de cuánto tiempo será ese préstamo, pero lo que sí se sabe es que no será con opción de compra. Oferta oficial por Julián Álvarez El cordobés comenzó como titular en los primeros partidos del semestre. Luego, el muñeco decidió sacar a un delantero para jugar con un volante más, y así equilibrar la mitad de cancha. Quien salió del once inicial fue Julián Álvarez, y la dupla ofensiva quedó conformada por Brian Romero y Matías Suárez. Pero lógicamente, que la araña está en un alto nivel de la consideración de Marcelo Gallardo, y suele ingresar en los segundos tiempos. Además, con la baja de Matías Suárez por una distensión en su aductor izquierdo, Álvarez probablemente sea titular ante Huracán, y si el Oreja no llega al Superclásico el próximo miércoles, seguramente Julián vuelva a jugar desde el arranque. Y en estas últimas horas, Gonzalo Mayo, abogado de River, recibió una oferta formal por parte del Orlando City, un club de la MLS. Los estadounidenses pretenden llevarse a la joya del más grande por 10 millones de dólares y 2 millones de bonus, los cuales no se conocieron, y serían por objetivos que pueden cumplirse con facilidad. Y millonarios, no se olviden que estoy realizando un sorteo de la camiseta de River, y para participar, tienen que seguirme en mi cuenta de Instagram, y ahí se van a encontrar con el posteo del sorteo, donde tienen que seguir una serie de pasos para entrar en el sorteo. En la primera línea de la descripción, les dejo el link de mi Instagram. Si bien, nadie es quien para meterse en la economía de los futbolistas, Álvarez tiene proyección para jugar en una liga más competitiva. No es un dato menor que fue convocado para disputar la Copa América 2021 con la selección argentina, y hay que destacar que su cláusula de salida es de 25 millones de euros. Por su parte, Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, en una charla con TNT Sport, dijo lo siguiente. Yo no traté con Orlando City, ellos salvaron directamente con River. Enviaron una oferta de 7 millones de dólares y no tuvieron ninguna respuesta de River. Después, recibí una llamada para ver si podía interceder en ver qué pasaba, si le interesaba al jugador y a River. Le dije que me manden la oferta y que yo la reenviaba a River. Nosotros no ejercimos ningún tipo de presión, sostuvo Hidalgo. El representante fue cauto y busca seguir los carriles normales en este tipo de situaciones. Primero, recibir la oferta, luego hablar con el club para ver si está dispuesto a negociarlo, y finalmente saber qué piensa el jugador. Y vos, millonario, ¿lo dejarías ir a Julián Álvarez? Te leo en los comentarios. Tras llegar al Austin, Sebastián Driuzzi explicó por qué decidió no volver a River. Sebas fue presentado como nuevo refuerzo en el Austin Football Club de los Estados Unidos. Y fue el propio Driuzzi quien explicó por qué no se dio su vuelta al millonario. Y esto fue lo que dijo. A principio de año sí, pero después por distintos problemas en el Zenit no se pudo dar. Pero estoy feliz de estar acá en el Austin. Lo que no pasó en River espero que en un futuro se pueda dar. Pero hoy estoy enfocado en Austin, sostuvo Sebastián. Driuzzi firmó un contrato hasta el 31 de diciembre del 2024 con el equipo estadounidense, por lo que su potencial, regreso a River, tendrá que esperar. Se confirmó el árbitro para el Superclásico. La AFA confirmó este viernes que Patricio Lustó será el árbitro para el Superclásico entre River y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. Lustó estará acompañado por Ezequiel Brayloski y Facundo Rodríguez, y el cuarto árbitro será Darío Herrera. Y esta noticia seguramente puerta adentro de River no va a caer bien, ya que Lustó es recordado por todo el mundo River por su bochornosa actuación en Tucumán ante Atlético. En aquel partido cobraron cualquier cosa para que River no sea campeón. Y hasta acá el video de hoy, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.